¡Hola, mis queridos amigos y amigas de mi página y de la Flores de Bach! Hoy día vamos a ver el carácter típico de wine. A ver, ¿cómo actúa un wine? ¿Quién necesita wine? Vamos a ver. No, a mí cuando se me pone algo en la cabeza, es de, soy así como, ¿cómo que se llama en esto? Como una cabrita, sí, ¿no? Creo que no se llama así, pero estos que van contra la pared, ¿no? Y dele, y lo hace, y lo hace, y no importa, no importa que ella no quiera hacerlo, pero es que la cosa es que yo ya lo decidí, ¿no? Y a mí me cuesta decidir. Entonces, cuando yo decido, yo decido y me quedo ahí, aunque me digan que la cosa ya no vale, aunque ya cambiaron de opinión, aunque yo misma haya cambiado de opinión, no, no puedo decir que yo he cambiado de opinión, o sea, no puedo mostrar eso. Yo decidí algo, es lo que quiero, y por eso voy, y me importa nada lo que me digan los otros. Yo siempre tengo la razón. Siempre. Siempre. Yo siempre gano en una discusión. Jamás voy a dar el brazo a torcer y jamás he dado el brazo a torcer. Yo siempre tengo la última palabra. Y siempre, a veces hay unos que me tratan de convencer, ¿ah? Y traen unos argumentos que a veces yo digo, son buenos, pero no. Pero yo soy tan orgullosa que yo digo, no. El argumento está bueno, pero yo tengo la razón. Yo tengo la razón. No, no puedo dar mi brazo a torcer. No puedo. Claro, y me han dicho un par de veces que tome la flor de Bachwain y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer para salirme con la mía, ¿no? Para salirme con la mía. No voy a tomar esa flor. No, no pienso tomarla. No. Yo tengo la razón. Yo lo sé. Así asegura estoy. Ajá.